Música Arranco con esto señores, en próximas horas El cantante Jader Romero presentará de manera oficial su renuncia a la agrupación Cabras Jader emprenderá su proyecto con su razón social Jader Romero y tu grupo favorito El acordeonero es Luis y Nene Campillo Campillo Junior o Campillo el Viejo como le llaman en la agrupación Cabras Ya han realizado dos ensayos en una casa campo de acá de Valledupar Grabaron un DVD con 7 canciones Tengo gran parte de la nómina JJ Murgas que llega como cajero Y de seguro que hará también un importante aporte a esta agrupación Jesús, Chucho Campillo en la Huacharaca José Leonardo Cervantes en las Congas Aparecen también unas nuevas figuras Que quieren ingresar o integrar este nuevo proyecto que arranca Jader Romero ¿Por qué el DVD? Porque ya en adelante la gente le va a pedir a Jader Ah, pero ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Qué tienes? ¿El repertorio? ¿El de Grupo Cabras? Jader es dueño y líder absoluto de esta banda Mezclado con canciones románticas, canciones de actualidad y clásicos Que los interpreta además muy, 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 muy bien Suerte Jader Tere, te espero aquí en Valledupar Estamos pendientes para una nota picante Otro chismecito rápido El reemplazo esta semana De Julian Fragoso en la agrupación de Diego Daza y Carlos Rueda Es Lucho Timbal Luis es un muchacho nacido en Barrancas Pertenece a agrupaciones como Luis Fercuello, Mario Fuscaldo, Andrés Arisa Villazón Actualmente está con Farid Leonardo Ortiz y Omar El Zorro Hernández de Flow El pelado es buen timbalero Me han comentado, no lo conozco Es más, en un tiempo cuando se produjo una discordia entre Julian Fragoso Y el señor Diego Daza O alguien de los integrantes de Diego Daza en la parte administrativa Estaban pendientes de meter a este joven Que se llama Luis, tengo entendido Es de Barrancas, en La Guajira Y he averiguado Y me dijeron, Chucho, el pelado la pone Vamos a ver qué pasa No hay ensayos porque ellos van a tocar este fin de semana Y les tengo este chisme Están en conversaciones con Juanma Drums Que sería el nuevo timbalero de la agrupación de Diego Daza y Carlos Rueda ¡Exclusivos!